Peppa, soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. Peppa, el espectáculo de Navidad. Es Navidad. Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del señor Papas. Ya llegamos. Miren, aquí está la familia vegetal de Navidad. El señor Papas. La señora Zanahoria. Dulce Arándano. Y la pequeña Col. Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. ¡Ese es mi asiento! El número cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Rápido, niños. El espectáculo está por comenzar. Ah, señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! Perdón. Ah, perdón. Gracias. Rápido, Pedro. Nunca antes había venido al teatro. Es emocionante, ¿no? Lo siento. Ah, gracias. Shh. Niños, ya guarden silencio. ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! Disculpen todos. No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! Hola, niños. Soy el señor Papas. Ella es la señora Zanahoria. Él es Dulce Arándano. Y aquí está su vegetal favorito navideño. ¡La pequeña Col! ¿A dónde fue la pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten. ¡Ahí está pequeña Col! ¡Ahí está pequeña Col! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así. ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Detrás de ustedes! No la veo. No son muy buenos buscando, ¿verdad? ¡Oh! ¡Aquí estás, pequeña Col traviesa! Soy la mágica Hada Zanahoria. ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! Hay una cuerda que la sostiene. ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? Desearía tener un árbol de Navidad. ¡Tus deseos son órdenes! ¡Oh! Ahora podemos cantar la canción de Navidad. ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Gol de bruselas en el árbol de Navidad. Escalopes de papa y arándanos. Es una Navidad especial con nuestros amigos. La magia vegetal nunca terminará. Así se acaba. Adiós, niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso fue muy rápido! ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! ¡Una persona muy importante vino a verlos a todos! ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es... ¡Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí! Peppa Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa Cuando eras chiquita Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¡Tengo algo que enseñarte! ¡Mira! ¿Qué es eso? Es una fotografía ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! Tú no eres bebé Es una foto vieja De cuando yo era bebé No puede ser, Suzy Cuando eras chiquita También eras una bebé, Peppa No, no lo era Sí, sí lo eras Pregúntale a tu mamá Mamá cerdita trabaja en la computadora ¡Mamá! Hola, Peppa Suzy está diciendo cosas raras ¡No! ¡No es cierto! Dice que cuando yo era chiquita Era una bebé ¡Claro que lo eras, Peppa! Mira, aquí hay unas fotos en la computadora ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa No, eres tú de bebé, Peppa Bebé Peppa Parece que alguien se está divirtiendo Mira, papi Es una foto de mí cuando era bebé Lo recuerdo muy bien Se la tomaron en su primer día en esta casa ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa Trajimos todas las cosas encima del carro Mamá cerdita puso algunas fotografías Papá cerdito puso una repisa Y abuelo cerdito nos hizo un lindo jardín de flores ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá cerdito debía cuidarlo Eh, no era la tierra adecuada para esas flores Y además necesitaban un lugar para jugar A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí, tú y Susie siempre han sido las mejores amigas Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo No, Peppa Eran unas bebés No podían caminar ¿Y qué hacíamos? Lloraban Eructaban Y reían Éramos bebés Bebé Susie Bebé Peppa Gú, gú, gaga Gú, gú, gaga Poco después fueron niñitas ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza Sí, estabas en mi panza, George Tienes una gran panza, papi ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh, no, Peppa! Esta panza es puro músculo Y luego nació George Gú, gú, gaga Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial ¿Adivina cuál fue? ¡El señor dinosaurio! ¿Así es? Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín Luego, un día viste algo muy asombroso ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo Debes usar tus botas ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! Tomemos una foto ahora A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa Adiós, señora Gacela Es la hora de salida del grupo de juego de Peppa Niños, la próxima semana no habrá grupo de juegos ¿Por qué, señora Gacela? Me voy a ir ¡Oh! Adiós, niños ¡Adiós, Gacela! Peppa y George llegan a casa del grupo de juegos Mami, no habrá más grupo de juegos ¿No más grupo de juegos? La señora Gacela se va a ir Supongo que ha sido maestra por mucho tiempo La señora Gacela les enseñó a las mamás y los papás cuando eran niños La señora Gacela me enseñó todo lo que sé ¿Quién puede contar hasta tres? Uno, dos, tres Ahora que lo pienso, la señora Gacela debe ser muy vieja Probablemente por eso decidió dejar de dar clases ¡Ya sé! Hay que hacerle una fiesta de despedida a la señora Gacela ¡Suena divertido! Es el día de la fiesta de despedida de la señora Gacela Todos vinieron a ayudar Pedro, quédate afuera Y avísanos si ves venir a la señora Gacela ¿Por qué? No queremos que la señora Gacela nos sorprenda preparando su fiesta ¡Oh no, sería una sorpresa! ¡De acuerdo! Espero que hayamos invitado a todos ¿Y las viejas amigas de la señora Gacela? ¿No fue parte una vez de un grupo musical? Así es Tocaba la guitarra con las Gacelas del Rock Hola, Gacelas del Rock Hola, la señora Gacela dejará el grupo de juegos ¿En serio se va? ¡Qué triste! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Qué divertido! ¡Ahí estaremos! Bien, todos van a venir Ahora hagamos la comida de la fiesta Esta es la cocina del grupo de juegos Todos ayudan con la comida de la fiesta Emilia Elefante y Wendy Lobo decoran los pastelillos Yo haré el betún Yo pondré cientos similares de chispas Pepe y George hacen la gelatina ¡Gelatina temblorosa! Tiembla, tiembla, tiembla Pedro Pony está afuera siendo guardia Aquí viene la señora Gacela ¡Viene la señora Gacela! No estamos listos Entreténla, Pedro ¡Bueno! ¡Hola, Pedro! Hoy llegaste muy temprano ¡Sí! ¡Por favor, no entre! ¿Por qué no? Es un lindo día, ¿no cree? A mí me encanta Eh, sí, Pedro ¿Ahora ya puedo entrar? Ah, no Es contra la ley ¿De qué estás hablando, Pedro? Estamos listos Ya puede entrar ¡Sorpresa! Por ser tan buena maestra Por ser tan buena maestra Por ser tan buena maestra La queremos felicitar ¡Hurrá! Aquí tiene un regalo para usted Es un reloj antiguo ¡Oh! Está hecho de plástico sólido Gracias Pero ¿por qué me hicieron una fiesta? Todos aquí queríamos agradecerle Por ser la mejor maestra del mundo Así que le hicimos una fiesta de despedida Porque usted se irá para siempre No me iré para siempre Pero usted dijo que ya no habría grupo de juegos ¡Ay, Peppa! Solo dije que no habría la próxima semana ¡Me voy de vacaciones! ¡Oh! Seguiré dando clases por muchos años ¿Quién más querría ser maestro? ¡Nadie! Estoy muy feliz de que no se vaya la señora gacela Sí Y no se me ocurre mejor razón para una fiesta Y todas las fiestas necesitan música ¡Oh! ¡Son las gacelas del rock! Hola, Gigi ¿Aún tienes tu... guitarra? ¡Sí, claro! ¡Vamos a rocanrolear! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito ¡Peppa! ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, carros! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña La nieve es muy resbalosa ¡Deben tomar la tele silla! La tele silla lleva a todos a la cima de la montaña nevada Se ve un poco alto A papá cerdito no le gustan las alturas ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar Sube alto en una silla Sube más y más y más La tele silla ha llegado a lo alto de la montaña nevada Papá es un hombre de nieve que habla ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! Señorita liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor ¡Listo! ¡Aquí tienen! La señora Gacela es la maestra de esquí Señora Gacela ¿Todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Dani! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña Para empezar, empujen lentamente con sus palos ¡Wiii! Deténganse juntando sus esquís al frente ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil ¡Ajo! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos Todos caminan de lado como cangrejos Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí, llegué a ser la campeona mundial de esquí Y gané esta copa ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años Es como andar en bicicleta, papá cerdito Nunca se olvida Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita Creo que estoy un poco grande para esa pendiente ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! ¡No puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita ¡Guau! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando ¡Oh! 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 ¡Oh, cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! ¡Brrr! ¡Nunca había visto a nadie esquiar así! ¡Esta copa es para usted! ¡Gracias! ¡Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!